¡Gracias por ver el video! Las reservas solamente reaccionan en ocasiones históricas, como en la defensa de Lima, como en la campaña de la Breña, y ahora que hay tanto abuso, tienen que reaccionar en cumplimiento al juramento de fidelidad de la bandera. El jurado nos dijo fidelidad a la nación, no al gobierno. Cuando el gobierno traiciona a la nación, el soldado peruano educa a ese gobierno traidor y lo patea, lo golpea por educación, pedagogía política. Además, también estos licenciados, cuando se licenciaron, juraron volver a tomar las manos cuando la patria lo requiera. Consideramos que ante tanta tradición ya lo requiere. Hemos hecho eso simplemente. Ahora, si eso para el gobierno es un delito, obviamente, pues si son unos zampones, nosotros tenemos que combatirlos. Ojalá que estos zampones entren en cordura y renuncie Toledo. Inmediatamente nosotros le ponemos las armas y nos sometemos a la justicia peruana. O sea, el objetivo mayor es la renuncia del gobierno de Gómez. Ha sido escogido la nación de Madrid. Entonces, ¿por qué anda a Guaylas? Ha sido escogido para justamente esta toma del local de la policía de la ciudad de Perú. Este ha sido escogido por orden expresa del comandante Ullano. Él me dijo, Antauro, nosotros somos etnocaceristas. Nuestro patrón es Cáceres. Y recuérdate que el último ejército de la Breña, el cuarto ejército de la Breña, luego el desastre de Guamachuco, se organizó acá. Y es el que sale, hace la guaripampeada y libera al ir. Entonces, él me dijo, no sé qué haces, pero tiene que ser históricamente en la huerta. Y es el que sale, no sé qué haces. Y es el que sale, no sé qué haces. A mí me consta que hubieran varias personas que efectivamente estaban prácticamente amontonadas. En ese entendido, creo que ha sido importante la intervención del médico Barra Pacheco, en la que hemos jugado de repente un rol importante también con la defensoría del pueblo y otras. ¿Algo más, Lucho? Bueno, eso no hace más que echarle gasolina al fuego, pero no. La policía no va a poder defender a un corrupto, pues jamás. Eso debe quedar bien claro. Y ojalá, y ojalá que esta, que hubiésemos tenido que lamentar cuatro muertes acá. Y creo que la población se ha comportado a la altura. Ha habido provocación, ha habido ensañamiento de la policía contra la población, sin importarle niños, mujeres ancienas, ni nada por el estilo. Te dije, te advertí, que no te fuera. Tienes que estar lejos de mí, no es la manera. Cuando te vas, amor, tu alma se queda. Yo soy dueño de ti, aunque no quiera. Te dije, te advertí, que no te fueras. Porque la vida es cruel y no te espera. No se puede elegir a quien amar la vida. ¿Qué acciones específicas se están desarrollando o gestionando para que de una vez podamos rehabilitar este pase que se encuentra ya interrumpido hace más de 10 días? Muchas gracias. En primer lugar, creo que tenemos que entender que defensa civil no tiene fronteras. Y defensa civil es una tarea de todos. Por lo que considero que la tarea de rehabilitación de esta carretera, que está en territorio de Cusco, estamos aproximadamente a unos 4 kilómetros del puente Cunyac, del territorio apurimeño, es sumamente importante. La economía de Apurima que está estrechamente ligada a la región Cusco. Ya hemos visto desde acá hace algunos minutos pasar un primer helicóptero. Pero esperemos que esto se regularice en los próximos días y de esa manera podamos también garantizar el traslado de personas que tienen urgencia de viajar, principalmente a aquellas personas que tienen problemas de salud. ¿Usted ha tenido un diálogo con su señoría de la Unión Central respecto de este tema de la carretera? Sí, hemos llamado a acciones inmediatas. Sabemos que esta ruta está concesionada a la empresa Survial, que está haciendo el mantenimiento. Y acá hay un problema relacionado con la responsabilidad. En este caso, Survial tiene la responsabilidad de hacer un mantenimiento de la plataforma. Pero en caso de desastre, aparentemente no está claro y sería de responsabilidad del gobierno hacer la rehabilitación de la plataforma. Ha sido importante el apoyo que nos ha brindado el director nacional de la policía, el general Miguel Hidalgo, conjuntamente con el general Guerrero, jefe de la séptima Dirtepol de Lima, y han enviado un grupo especializado de rescate al mando del comandante Torres Chan. En este momento están realizando el trabajo de verificación de la zona y esperemos que podamos tener novedades en las próximas horas en la búsqueda de los cuerpos de los que han desaparecido y obviamente del ingeniero Fernando Candia. ¿Cuántos eran los desaparecidos? Bueno, según las referencias han sido cuatro, de los cuales uno habría quedado herido, que está en la ciudad de Cusco, ha hecho sus declaraciones en los medios nacionales y habrían quedado, digamos, desaparecidos dos, porque ya fue rescatado el cuerpo del paisano nuestro, el joven Larry Sela. Entonces, esperemos que este grupo de rescate que es especializado, que está haciendo la travesía por la misma, digamos, encendido contrario al cauce de este río Colorado, pueda atendernos alguna novedad en las próximas horas. ¿Cuántos efectivos son de esta unidad especial? 12 efectivos. Que han venido de Lima en tres camionetas, han llegado el día de ayer domingo a las 4 de la tarde a Bancai y hoy día en la madrugada a las 4 de la mañana se han constituido el lugar. ¿Ellos se quedan hasta en los últimos puertos? Esperemos que sí. ¡Ellos se quedan hasta en los últimos puertos! 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 Nuestros recursos naturales y las cualidades humanas son las mejores ventajas que tiene Apurima. La fortaleza para lograr una región integrada es trabajo de todos y cada uno de nosotros. No solo veamos como una esperanza lograr el desarrollo de nuestra región, sino forjemos su consolidación. Unidos hagamos crecer una región digna y solidaria, un verdadero poder popular. Con poder popular andino, la región se construye. Los requisitos legales y por lo tanto ha sido eliminado correctamente. ¿Qué piensas tú? Yo pienso que hay reglas de juego que Alex Cuddy no ha cumplido. Sí pues. Y que eso es lo que le están aplicando. Pero claro, que te saquen un contendor de la cancha antes de que termine el partido, no es lo bueno. O sea, bueno, pero se ha metido un FAO. Se ha metido un FAO. El árbitro decidirá. Sí pues. A mí me gusta ganar a lo limpio. Con vosotros. Pero vas a ganar a lo limpio. A lo limpio. Lo que pasa es que ahora le tienes que ganar no a Curi y a Lourdes, sino solo a Lourdes, que es más fácil. Bueno, sería genial, pero ya la subida venía de antes. Sí. Y eso es interesante. Yo quiero realmente agradecer a todas las personas que han hecho esta candidatura una causa. Porque no es una candidatura con grandes patrocinadores, ¿ah? Es una campaña de barrio por barrio y de mucha fuerza. Ocera, ocera. Bueno, cuéntame a mí entre tus grandes patrocinadores. Yo apoyo a tu candidatura. Te agradezco inmensamente. No, 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 no. Y yo lo que he visto, tengan en cuenta esto, que tu candidatura ha ido semana a semana casi duplicando la intención de voto. Porque estabas en tres, después en cinco, después en nueve y ahora estás en quince. Sí. ¿No? Y se siente en la calle y hoy día fue preciosa la celebración del cumpleaños en Cuculí, que es una guardería en San Juan de Lurigancho, en Guasco. Y ahora estás en el cumpleaños en Cuculí.